Bueno, Fabiola, contame, ¿vos sos docente? ¿Qué es lo que das? Yo soy profesora de geografía. Profesora de geografía. Te voy a pedir que hables un poquito más cerca del micrófono. Ahí está. Perfecto. Sí, profesora de geografía en el colegio de Urdinarreñ y en el Día San Antonio. Ajá. Bueno, ¿y cómo surgió esta charla y de qué se trató? Bien, dentro de la que es la currícula geografía hay una materia en Cesta Humanidades que es geografía ambiental. Sí. Y con los chicos estábamos trabajando justo lo que es recursos suelo, ¿sí? Un tema preocupante también. Y bueno, dentro de los temas que estábamos trabajando salió el tema de los agrotóxicos, ¿sí? Ajá. Y había un par de chicos que justamente estaban haciendo una tesis en la materia de metodología y la investigación sobre malformaciones y sobre agrotóxicos. Y bueno, y ya Kika había ido a la aldea a dar una charla y la verdad que me encantó la llegada que tiene con los chicos, la forma de explicar. Y bueno, lo invité y sin ningún inconveniente aceptó mi propuesta. Y se vino hasta acá. Y se vino hasta acá. Bueno, y en el día de hoy estuvo charlando entonces con los alumnos. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Kika, un hombre obviamente muy conocido por su lucha y su defensa y su preocupación con el medio ambiente. ¿Cómo te va? Hola, el gusto de estar y de charlar con la gente de Urti también. Bueno, contame un poco. A ver, ¿de qué trató la charla? ¿Qué es lo que estuvieron hablando? ¿Qué le estuviste contando a los chicos justamente de aquí del Colegio de Urtina Rey? Bueno, los chicos sin duda es un trabajo para una materia y se entiende que en la escuela uno va para aprender o aprobar si fuese también, pero esa es la excusa, digamos, el entretenimiento. Yo creo que lo que sí es importante es la semillita o la curiosidad epistemológica de un chico que siga preocupado por las cosas que tienen que ver con la comunidad. Si la materia se llama geografía ambiental o investigación, hay algo que nosotros hemos dejado mucho como pérdida, digamos, es la idea del lugar. Siempre estamos pensando más en el ser o en el tener y entonces el estar se nos ha ido lejos, ¿no? Cuando uno piensa el ser propio o el ser en comunidad o el ser de Urtina Rey o el ser de una zona pero situado en un lugar, las preocupaciones o los lugares mejoran. Entonces, me parece que la materia es nada más que una excusa, un despertador para chicos que además están en sexto año, que vienen de Bariloche, que parece que está todo perdido, es pura mentira, es pura mentira. Está lleno de gurises preocupados, está lleno de gurises que son buena gente, está lindo el mundo. Bueno, y en esta charla, que la excusa fue entonces la materia geografía, pero estuviste hablando con los chicos, ¿qué les contaste? No, bueno, sin duda el tema es fumigaciones. Hablar de fumigaciones como la lucha a hacer es entender también en qué lugar estamos de Argentina, ¿no? Estamos en la cuna de las hojas, en la ría, en Santa Fe, en Buenos Aires. Y entonces es un modelo que nos excede y también entender lo que es el modelo excede al randa, o al glifosato, o a un herbicida. No importa la marca, no importa si es un herbicida o un fungicida, importa qué rol nos han asignado. Así que bueno, esa es parte de algo de lo que charlamos, más allá de las consecuencias que tiene a las cuestiones que parecieran de comida, para meterle veneno, nosotros hemos roto nuestra concepción de lo que es el alimento. Hemos todos nuestros alimentos y la cuestión del misterio, del sagrado, de lo mejor que le podemos dar a un hijo que es comida, la llenamos de venenos, tomamos pintura, como digo yo, comemos porquerías. Y nosotros somos lo que comemos, entonces hasta que no volvamos a comer sano y comer de otra manera, estamos complicados. Pero también, digamos, uno cuando habla de los efectos de los agrotóxicos, de los venenos y la comida, y las malformaciones y los cánceres y las disrupciones hormonales y todos los problemas endócrinos que tenemos ahora, también habla de esto que yo estaba diciendo recién, también hay un chico preocupado, también hay alguien que quiere comer de otra manera, también, y también hay comunidad, o sea, está el marco grande, general, mundial, si querés, y que excede a las naciones, porque el capital no tiene nación, como decía Cita Rosa, es transnacional. Y hay un marco individual, que es el mejor alimento que vos le podés dar a tu hijo, y hay un marco de comunidad. Creo que sobre esto picoteamos un poquito casi todo el rato. Es decir, lo que haces como comunidad es tu preocupación de darle de comer a tu hijo, pero también, bueno, querés que al de al lado le den, si vos querés mejorar tu pueblo, en eso también nos va la vida, ¿no? Estaba pensando, vos hablás de alimentos que muchas veces, muchas veces nos centramos como sociedad, pura y exclusivamente, en que si pasó a ser con mosquitos de estos fumigadores, o un avión, y obviamente que es mucho más profundo, y hoy vos agarrabas una verdulería, cortaste una manzana, antes la olvidaste, pasó una semana y está como, como que no hubiera pasado nada, ¿no? Lista para hacer comida, yo recuerdo cuando era gurí, si no comías enseguida la manzana, se te oxidaba, no había forma, y así como lo podemos hablar de los tomates que parecen casi salidos de un libro, de las fotografías esas que nos presentan de productos para vender, y también son una cosa que vos decís, ¿cómo puede haber un tomate de estas características? Todas las cosas que tendrá, y que estamos alimentándonos permanentemente. Sí, o cuando un producto, ni hablar de los que decías vos, ¿no? La papa, desde que la siembran hasta que la comemos, tiene 40 compuestos tóxicos, desde el inicio hasta que llegó a nuestra mesa, es una cosa de locos, o cuando un, con los vencimientos que decís vos, ves en el año 2017, o febrero del 2018, entonces no hay comida, no hay ninguna posibilidad que una comida pesita. De las cosas procesadas, no tenemos ni idea, ni idea de lo que comemos, la verdad. Es un desastre, es un desastre. Pero se puede hacer algo, digo, porque, a ver, ¿cuál es la, empezar el camino? ¿Es sembrar en el fondo de mi casa y...? A ver, Leonardo, vos lo decías así, lo hacemos por decisión o lo hacemos por necesidad. Entonces, tarde o temprano vamos a hacer eso, porque la crisis energética terrible que estamos viviendo, yo le decía recién a los chicos, no puede venir una leche que se fue de un tambito de acá hasta Santa Fe para después traer la orden. La leche tiene que salir de nuestra casa, entonces sabemos cuál es el lechero, quién la ordeña, qué pasto come, ya sea nuestros quesos, porque la dependencia que tenemos energética, para colmo lo que hace es que después de la leche nos veían que hay que fortificarla, ¿viste? Ponerle co... Viste, estamos todos locos, hemos perdido... Esta harina es enriquecida, ¿viste? Le tienen que poner... Es una cosa toda muy, muy loco. Pero nosotros, tarde o temprano, porque lo están haciendo un montón de... Que también creo que lo que estamos charlando acá es parte de lo que charlamos recién con los chicos, hay un montón de gente, de jóvenes en Europa que vuelven a la vieja comarca de los aldeanos que quedó vacía a plantar, hay muchos en Córdoba, y hay muchos... Mirá, los otros días me mostraban fotos de Urices de la Roque, están en Córdoba unos, en Rosario otros, en un balconcito del tercer piso con sus macetitas y su tomillo y su perejil, algunos con flores. Digo, hay una vuelta, en esta preocupación tuya hay una vuelta. Por supuesto que además tenemos que plantar. Sí, sí, sí. Después va a estar el periodista, va a estar el intendente del pueblo, el que hace música, el que saca fotos y el albañil y el... Pero no tiene que haber una sola persona que no plante. Si no lo hace, no es feliz. Igual estaba pensando, no nos podemos demorar mucho, porque con todas las cosas que están haciendo en la genética, resulta que hoy por hoy vos agarrás un árbol, te larga una semilla, una, a veces la fruta no tiene semilla, porque uno dice, mira qué bueno, la mandarina sin semilla. O sea, si le viene la mandarina sin semilla, obviamente, claro. Te confía. Y por otro lado, a veces viene con semilla por la planta y no te nace nada, porque no tiene posibilidad, las han destruido. Sí, sí, sí. Pero igual ahí hay un... Lo que pasa es que si nos han roto el modelo de la soja, el modelo productivista, de urbanización, de crecimiento, el modelo ilimitado, de nada más que de la renta, nos ha vaciado no solo los campos de vacas pastando, de nuestros buenos alimentos, ahora comemos vaca de firlo, sino que además vació las aguadas, rompió los molinos, quitó los alambrados, entonces sí nos vaca. Y además hemos roto la sabiduría milenaria de preparar nuestros tomates, de hacer nuestros dulces. Porque para colmo, cuando vos decís, es medio romántico, no seas pavote, nene, estoy hablando de la cosa más interesante. Sí, sí, de salud está hablando. Estamos hablando de salud. Estamos hablando de... Es decir, ¿para qué querés tener toda la guita del mundo si tuvieras el mejor de los sueldos? Claro. El mejor de los sueldos. O, no sé, o te sacaste el quine, o me lo decía yo, si lo que vos podés comprar con eso, es nada más que comida envenenada. Tenés razón de ser vivir así. En cambio, cuando hay un pueblo produciendo sus alimentos, hay cultura, hay fiestas populares, hay conocimiento que se pasa de generación en generación. A mí me cuesta mucho en La Roca cuando quiero hacer un queso, ver cómo conservar un tomate. Tengo que andar buscando muchas viejitas. Sin embargo, cuando vos vas a estas viejitas, no te cuentan de cuándo lo hacían ellas. Es una cosa maravillosa. No te dicen, yo lo hacía así. Te dicen, mi abuela, y lo que toma, no sé de qué recoeco, de qué percha de la memoria saca, y te cuenta cómo lo hacía la abuela. Ni ella ni su mamá. Y capaz que te está dando una receta de 150 años. Es maravilloso. Porque si no, todo se lo vamos a dejar a Nestlé, a Singenta, a Cargill, a Bayer, que si es Bayer es malo, ahora que se compró Monsanto. Ni siquiera hablar. Pero bueno, ahí en ese desafío nos va también la vida. Sé que tuviste contacto con la gente que está preocupada acá por los casos de cáncer de aquí, de nuestra ciudad. Que aparte es algo que vos abrís cualquier portal, mirás cualquier diario. Hoy sale la información de la cantidad de afiliados del IOSPER que están padeciendo cáncer. Y mirá, o sea, levantás una piedra, estamos hablando de cáncer en nuestros pueblos. Es un tema que nos debería desvelar a nosotros, como habitantes, como ciudadanos, a nuestras autoridades, pero da la sensación de que si no nos organizamos entre vecinos, no empezamos a golpear puertas, a reclamar, a poner el ministro del cielo, no pasa nada, ¿no? Es que es así. No, no, es así. Es decir, la preocupación nace, es interna, es propia, es nuestra, pero después lo que yo hago con el vecino, y además tenemos una masa dirigente, nacionales, provinciales, y así bajando hasta nuestros pueblos, que la preocupación es otra. Vos escuchaste a algún senador o candidato a gobernador hablando del modelo sojero, o no, no existe eso. Porque además, no importa si llame Cristina, Macri, o el que sea. Es decir, Lilo Arañago, el modelo de ciencia y técnica no cambia. El modelo de país no está en discusión, menos corrupto, más corrupto, más capitalista, más gerente, menos gerente. Pero el verdadero modelo de país, el de hacer nada más que comodite, para venderlo y para bajar plata en Argentina, Sí, sí, o que una minería te destruya todo, limpiando su cianuro, toda una población, o que a nosotros nos fumiguen prácticamente en la cabeza. Hace unos días estaban docentes de Basavilbas y nos contaban que les pasaba el avión por arriba fumigándole en la cabeza. O sea, una cosa de locos. Terrible. Dice, che, hay que limitar, en una charla que fui el otro día, en otro lado, decían, hay que limitar que no fumiguen las escuelas. Claro, no fumiguen las escuelas. No, es al revés. A nadie se le ocurriría, si sos buen tipo, fumigar al lado de una escuela. Es impensado que hasta dónde hemos desconectado, que creemos que tenemos que legislar para que no avancen sobre la salud de nuestros alumnos. O limpiar el aparato fumigador, el que sea, en un arroyo. O sea, si sos buen tipo, no tenés que tirar veneno en un río. Es una cuestión de sentido común. Es una cuestión de sentido común. Sí, sería como decir, legislemos para que si alguien va a tirar basura en la camioneta, no la tire en la cabecera del puente del arroyo. Claro. Yo tengo que escribir eso. Hasta dónde hemos desconectado, que lo único que nos interesa es tener. Consumir, creemos que confort es vida en vez de felicidad. Tener, tener, tener esta idea del crecimiento como país, como ciudad. La idea del urbanismo, del progresismo. Eso nos ha jodido. Cuando nosotros lo que tenemos que hacer es intentar conservar el pueblo, que se quede quietito, como dormido, así, despacito. Que nuestros guris en la Roque o en Urdi sigan jugando en la calle, siendo en bicicleta, no sé, al club, sin poner rejas. Cuando yo pongo rejas, es porque lo que ya tengo encarcelado es el corazón. Todos los domingos, La Región, el diario de Urdina Rhein. La Región, incluye notas y noticias del departamento. Enfoca la vida de Aldea San Antonio, Gilbert, La Roque, Gualeguayú, Urdina Rhein, y todos los pueblos del departamento. La Región, el diario de Urdina Rhein. Suscríbase al 480-364. Seguimos charlando, un rato con Kika Kneteman, ¿cómo te gusta que te denominen? ¿Activista? ¿Revolucionario? Yo me considero un educador ambiental. Vos sos docente de una escuela laboral, ¿no? Sí, ahora no, en estos momentos no. En este momento no. Pero sí, mi rol sigue siendo ese, y de última yo hago, al ambientalismo sí no me gusta, porque meto siempre el mismo chiste, digamos, ambientalista, más hoy que lo que tenga que ver con lo ambiental es un negocio más, ¿no? Esto del gato verdismo, las empresas verdes, qué sé yo, el robo de los conceptos. Yo hago ecología política, o política ecológica, y política de la que considero que está bastardeada, ¿viste? Que la política es todo lleno de corruptos, de chotos que quieren llenarse de guita, que dicen una cosa, cuando llegan al poder hacen, o si qué, bueno, la política es la que hacemos vos y yo, es cuando elegimos en la verdulería un tomate, cuando pasamos por la góndola hacemos política, la profe dando clase hace política, cuando no tiro un, 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 qué sé yo, un papelito a la calle, hago política, cuando hago, participo en la cooperadora, hago política, en esta política sí creo. Hablábamos antes de la, de la pausa, esto de, este, ser buenas personas, que va más allá de que, porque yo veo que nuestros legisladores se sacan las pestañas diciendo, tienen que ser mil metros, tienen que ser quinientos metros, tienen que, yo creo que tenemos que ser conscientes que vivimos en una provincia productiva, ¿no? Como lo decíamos al inicio, este, que hay que tratar de encontrar la vuelta para compatibilizar, no sé si coincidís o no, porque me parece medio difícil desterrar el negocio, por lo menos, en lo inmediato, ¿no? Este negocio aquí en nuestra provincia, pero, que la discusión, este, al menos, tendría que, abordar que tiene que haber controles, al menos, ¿no? Que tiene que haber, este, prácticas, este, cuidadosas con la salud de los, de los habitantes y del medio ambiente, que, este, estas cuestiones, me parece que ni siquiera tendríamos que necesitar una ley, ¿no? Claro, sí, igual es más complejo, igual es más complejo, con las, las legislaciones que tenemos no necesitaríamos más, no hay ninguna posibilidad de que se fumigue entre ríos con lo que es la telaraña de arroyos y ríos, porque la reglamentación dice no se puede fumigar donde hay cursos de agua, o sea, con solo eso, ya no nos podrían, después, bueno, es, varias, varias, es la complejidad, yo, si lo decían los chicos recién, digo, una cosa es pelear contra la barrilebol, viste, una empresa canadiense, contra la pastera botnia, este, que te queda en Finlandia, este, contra, ahora, cuando vos tenés que pelear, con un vecino, con un vecino, con tu primo, con tu amigo, y no solamente eso, sino que alguien que le da de trabajo a, 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 a tu viejo, no, le da empleo, trabajo es otra cosa, bueno, empleo, le da empleo, digo, este, pero es una realidad, no, pero, pero, además que tenemos que pelear con nuestros primos y nuestros amigos, por eso tiene el grado de complejidad, ahora, lo que no vamos a, a, a mí me llevan a dedo, yo todavía me manejo a dedo, este, son, esto es un genocidio, esto es una guerra química y los soldaditos de Monsanto son ellos y estos son delitos de lesa humanidad, no prescriben porque ya no nos queda una sola escuela donde tengamos agua que se pueda tomar porque la primera napa está toda contaminada, entonces, hace este cargo, yo cuando digo esto, por supuesto que son víctimas de un modelo que los excede, lo tengo claro, pero también son victimarios, yo cuando le digo que son unos asesinos y se tienen que hacer cargo de enfermarnos y de matarnos, también, es cierto que le hablo al corazón y a la cabeza, le hablo a una cabeza que piense y a un corazón de buen tipo, pero, a un productor, lo único que hay que hablar es de la guita, porque, lo decían, desde siempre, digamos, se piensa con plata, hasta que no cambiemos la lógica de la plata y el crecimiento ilimitado y el tener, esto es lo primero, después, hay legisladores, por supuesto que un concejal no va a cambiar el modelo productivo de Urdina Reyn, no lo puede cambiar porque lo excede, ahora, él también deberá hacer ordenanzas que protejan al pueblo o que, en la medida que protegen de algunas cosas, promueven otras, o que se cumplen también, porque a veces, digamos, tenemos nuestros pueblos que también tienen ordenanzas, que te dicen que no podés almacenar, que no podés hacer esto, que no podés hacer el otro y, en definitiva, nadie controla o que lo que debería pasar con los envases de agroquímicos y, nadie lo controla, o sea, nos descansamos en que ellos hagan buenas prácticas. Lo que pasa, a ver, legitimar el modelo es un desastre. Sí. Hay que saber que no hay que legitimar el modelo. No importa si yo te tiro desde el mosquito o desde el avión. Sí. No importa dónde te pego el tiro. Sí. Si desde arriba del centro de la cabeza o en el medio de la frente, en la mollera o en la frente. Es veneno. No importa esas cosas. Si lo corro mil metros, si es herbicida y no fungicida. Ahora, por supuesto, que los representantes acá en la roca donde sea están para pasar el atmosférico, para ver cuántas cuadras de asfalto pasan, cuánto cordón cuneta. No están preocupados en la salud de la gente. Y un vecino también está de tal grado de complejidad porque en la misma medida que denuncia el glifosato compra raíz después para echarle en su casa para que no le pique una mosca al nene. Se entiende el grado. Estamos muy enredados. Ahora, pero, ¿qué es lo que hacemos? Te pregunto. O digamos, ¿hay formas? Porque vos me decís, está bien, no tenemos que usar más ningún tipo de veneno. ¿Pero para qué lo vas a usar? Yo te pregunto. Son 100 años de esto contra 200.000 años del hombre sobre la tierra. Yo te digo lo siguiente. Hoy, como están dadas las cosas, lamentablemente es impracticable. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, y no solamente es impracticable porque hay un gran negocio y demás, sino porque la mayoría hasta que no tenés, y a veces incluso teniendo algún pariente, alguna persona cercana, padeciendo una enfermedad oncológica, incluso no la ven. No la quieren ver. O no la quieren ver. Pero a lo que voy es lo siguiente. En esta realidad, ¿qué pasos podemos dar? Porque si vamos por todo, lamentablemente, digamos, no llegamos a ningún lado. No, por eso, no es lineal. No es eso, Charlo, alguien escucha, se juntan los autoconvocados y es eso, pero es que vos también veas de qué manera le das una leche que no viajó ni fortificada y te encargas de estar con tu lechero cerca de Urdina Reyn para alimentar bien a tus hijos. Es esa pelea. Pero vos sabés que no podemos consumir leche de nuestro lechero ni carne de nuestro carnicero ni... Pero porque nos han roto la cabeza. Ah, bueno, porque vos sabés que hoy en día que te cenaza, que esto, que el otro, que... Te la complican tanto que no podés comer nada como comíamos hace 20 años atrás. Está bien, pero antes nos alimentábamos sanos. Sí, sí, sí. Antes nos alimentábamos sanos. Ahora no. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar de comida? Sí. De alimento. Del momento sagrado de comer en familia y no que el Estado te tenga que subsidiar. Es decir, es un Estado... Gente adormecida. Peleando para que le den un subsidio. No, señor. Como comunidad nosotros tenemos que salir de estas cosas y estas preocupaciones. Ahora, no es una sola pelea. Está bien, vos criás a tu hijo con una leche sana, con esto, con aquello, producí tu alimento, pero todos los amiguitos de él comen porquería. ¿De qué te sirve a vos? Si vos haces eso y te fumigan el patio de tu casa, ¿de qué te sirve? Entonces, estas cosas son las que tenemos que empezar a discutir y hablar para que nuestros concejales o para que nuestros diputados o nuestros intendentes empiecen a cambiar el sentido de vida. No sé si me explico. Un poquito de los zapatistas. El pueblo manda y el gobierno obedece. ¿Quién les dijo a ellos que es como ellos dicen? Si en ese mundo nosotros no creemos. Aparte porque nos han vaciado nuestra cabeza. Porque si no, es impensado que nosotros no podamos vivir de otra manera solo porque... ¿Quién votó a Monsanto? ¿Quién votó a Singenta? ¿Quién votó a Cargill? Este es nada más que el rol que nos asignan a nosotros. A nosotros nos toca la soja, a Uruguay el eucalipto, a Chile el cobre, a Bolivia el litio, a Colombia la palma de aceite, el aceite de palma. Pero, ¿qué? Y cuando hagamos mucho entonces vendemos y tenemos divisa ¿para qué? Eso es la felicidad del pueblo. Para eso gobiernan. Si ya no nos queda agua sin contaminar. ¿Para qué? Para tener los hijos llenos de cánceres. Para comprarle un departamento a la niña que se va a estudiar pero después no va a poder quedar embarazada. O va a tener un chico con problemas hormonales porque si no entendemos que los problemas hormonales desde la diabetes, las suprarrenales y las tiroides bajas y altas tienen que ver con los venenos. Es porque no queremos ver. Ahora, reconozco que es muy difícil como decías vos hace un ratito porque si yo yo siempre digo que le hablo a la cabeza y al corazón. Para colmo a muchos son mis amigos. No es que yo estoy diciendo quién viene a mí. Yo estoy hablando de la complejidad. Lamentablemente se divide en nuestras comunidades pero totalmente en estos debates que no me están dudando. Pero eso no quita que yo no lo nombre. No, no, no. Eso es claro. Eso es claro. El árbol es árbol no porque la A, la R y la B y la O y la L. No porque yo lo nombre. La miel es miel no porque yo le ponga el nombre. Es decir, no se asusten de las palabras que yo les digo cuando les digo asesino. Las palabras no cambian en nada. El problema es que tirás veneno. No que yo te nombre. A ver si puedo hacer entender este concepto. El problema no es nombrar el hecho. El problema es cambiarlo. Ahora, mientras vos no llegues a la intimidad de tu corazón y de tu cabeza y sigas pensando con el bolsillo no vas a cambiar porque si no, si vos lo escuchás al Kika en la radio hoy y pensás que tiene razón que este es un modelo de guerra química ¿cómo haces para dormir esta noche? Salvo que seas perverso y muchos de ellos mandan a sus hijos a fumigar o fumigan ellos en el campo lo que no han podido hacer es entender para qué vivimos o qué produce un veneno en la India acá o en Colombia o en misiones con los tabacos o en el arroz en San Salvador hasta que eso no se cambie. Lo que hemos perdido son los sentidos de vida. Cuando recuperemos eso también vamos a recuperar la herramienta que se llama política que es lo que hacemos siempre. Lo que pasa es que la hemos arrinconado a la política a un par de acuerdos llenarse de guita de hacer las leyes para legitimar modelos. Por aquello y demás. Sí, sí, sí. Es decir, ¿de qué sirve cambiar los gobernantes? Es decir, que le cambio la cara pero siguen haciendo exactamente lo mismo que la anterior. Es decir, ¿qué cambia del modelo histórico de vender vacas en la época del mercado del puerto en la época que rompimos la colonia con Mariano Moreno y con todo a la después de vender ahora eso? No cambia nada. Es el mismo modelo de país. ¿Cuándo vamos a discutir el modelo de país que queremos? ¿Cuándo vamos a discutir qué urdina rain queremos? ¿Qué larroque qué zona queremos? Porque sí para mandar el atmosférico. ¿Viste? Conectar las cloacas para hacer una gran laguna terrible. De estas cosas no queremos hablar. Ah, esperá, dejame en la table, dejame que saco una foto, mirá el atardecer, le decía yo a los chicos. Salí afuera y mirá los pavotes que los miran en la table. Sí. Igual es como que me queda pendiente el cuáles son nuestros primeros pasos. Digo, ante la realidad, lo ideal sería que no utilicemos más todas las cosas, que cambiemos el modelo, que cambiemos un poco la mente. Caminar. ¿Vos sabés que hoy de hoy y mañana no lo vamos a lograr? Pero a ver, entre lo ideal y la realidad, caminar, no te hagas problema por lo otro. No sabés lo que están haciendo. No te hagas problema por el desastre. Yo recién me decía a los chicos, hay que poner mucha fuerza en destruir lo que está, pero pongamos mucho más en construir, porque la otra es depresión, es tristeza, hay un mundo que se acaba, no alcanzan los recursos, necesitamos cinco planetas y seguimos consumiendo así. Ahora, si el estilo de vida es poner ahí la condicionada, tener cuatro por cuatro, que todos vivamos como en Montreal, esto no tiene sentido. Bueno, ahora yo te pregunto, yo agarro y yo empiezo con el perejil, con las aromáticas y demás, doy mi primer paso, voy a la verdulería y obviamente todo lo que consuma, el resto de las cosas, la papa que vos me decías, que no la voy a poder sembrar porque tengo un pasillo así y tampoco tenemos alternativas, digamos, en nuestra zona, porque antiguamente vos tenías el tipo que tenía la quinta y que decías verdura de la zona y la gente y privilegiábamos ese producto de la verdura de la zona, de la selga, del tomate, hoy casi que es inexistente, digamos, en la zona estoy hablando, acá que es un lugar totalmente productivo, ¿no? posible, claro, pero vamos a llegar. La gallina, o sea, casi que no podés comprar una gallina digamos, estamos hablando de algo que yo cuando era uní buscaba los huevos en el gallinero en el fondo de mi casa y hoy no te podés dar ese lujo, o sea, no te lo podés dar. y además estamos hablando de un lugar de autonomía y de independencia. Podemos, es decir, nosotros somos una colonia políticamente pero cuando nosotros como individualmente o como comunidad en Urdia o en La Roca o donde sea podamos hacer estas cosas no hay nadie que nos maneje. ¿Por qué le quieren quitar el maíz a los mexicanos? ¿Por qué el lugar de libertad que tienen? Porque la parte de su cultura vamos a tener fiestas populares, vamos a tener otra cultura, pero además vamos a tener independencia. Si no somos un sueldo a fin de mes en un cajero para estar en una fábrica haciendo maquila para pensar en la revolución desde la cabeza de los zurditos boludos. ¿Se entiende? Ahora, en lo que vos preguntás la receta es que no hay una receta. Esto es. Es tu cambio personal y el cambio comunitario y después vamos a ir andando. Ahora, el mundo cambia si vos cambiás. No porque va a venir un intendente a cambiártelo. No sé si lo logro expresar. Entre lo ideal y la realidad hay que caminar. Pero cuando ve las charlas sobre basura digo, el tipo que decide no tirar el papelito de caramelo ya es distinto. El que se lo guardó en el bolsillo es distinto. El vidrio en la plaza no contamina, no va a pasar nada, hay arena, la misma que está en el cajón de los juegos. Bueno, si se rompe ahí se corta así, pero yo no quiero ver un parque lleno de vidrio ni cortar el pasto y que vuelen los pedazos de nylon como fueran papel picado. Un tal nylon. Estos pequeños y después un bichito que pica que ya no podés volver porque un día vas a hacer el perejil y vos no tenés más espacio y ponés perejil en maceta. Y vos vas a ir haciendo programa de radio pero vos no vas a querer comprar batata vas a comprarle al vecino que la hace y vas a buscar el limón de allá y no el que vino de Tucumán. ¿Para qué? El de acá no te sale nada. Sí, sí, lo arrancamos. Lo arrancás y lo tenés vos. Se lo tendrías que pedir al vecino. Te lo tendrías que dar. Lo podríamos poner en las calles. Es más, ¿cuántas veces pasa que se le pudre al vecino? Se le pudre. Compramos el que viene de Tucumán kilómetro y kilómetro. ¿Para qué? Perdemos más tiempo en trabajar que en ser felices. Kika, lo último que te pregunto. Este sábado y domingo hay un evento muy interesante en Pasadolazo que sé que vas a participar. Todavía no sé si voy. Había otro encuentro de agroecología en Guaminí que no sé si voy también y hay hijos que a veces reclaman en las actividades. Sí, el paren de fumigar Rosario Basavilvá, soy el intercambio de semillas. Bueno, el paren de fumigar empezó en el autito con Jorge Rulli en mi autito de Morondanga cuando el caso de los portillos terminó en un libro en el pueblo fumigado que se lo han... Los portillos de aquí de Gilberto. Claro. Aquí cerquita. Sí, acá y acá vinimos con Jorge a dar una charla fue en el teatro, en el cine. Sí, sí, sí. Después esas cosas que van pasando y no solamente quedan lamentablemente en el olvido sino que ni siquiera queda determinado a ver cuáles fueron las responsabilidades, qué es lo que fue lo que sucedió. Queda todo como una nebulosa en algo lejano. Sí, pero lo que me refiero es nosotros fuimos a Gilberto en el caso del portillo una señora que tenía un problema de él que es una enfermedad tristísima, horrible, Jorge no pudo ir. Después recorrimos todos los casos del arroque de malformaciones. Terminó en un libro que se presentó a Bergoglio que todavía no era el Papa y a Cristina que se llamó Pueblos Fumigados ese libro. Ahora todo el mundo habla de Paren de Fumigar acá en Europa y en la India. Ahora eso empezó acá en Gilberto. Tres vagos juntándose para ver qué había pasado ahí con Marta Cian. ¿Te acordás? La señora que... Digo, usted no sabés, hoy hay un montón de... por todos lados. Después fue el barrio Intuzango en Córdoba, Paren de Fumigar, después fue Paren de Fumigar las escuelas, los límites. Pero así como está la lucha, yo le decía a los chicos, Morrison que muere hace 15, 20 días, el australiano maravilloso, el creador de la permacultura, lo decía igual. Yo creé un sistema para mí, diseñé mi casa para que sea... porque entendió cómo funcionaba. Morrison decía se pueden acabar todas las universidades, desaparecer el conocimiento, pero si tenemos el monte, ahí está todo. Si conservamos el monte, de ahí sacaremos todas las... Hay otro vago que dice que desaparezca la cultura, que nos quede el alimento, porque haremos cultura a partir de eso. ¿Se entiende? Y hoy no hay lugar de los países, en ningún continente que no se sepa qué es la permacultura, hay gente viviendo de la permacultura. El tipo lo hizo para él y... Es decir, en esta preocupación tuya, ¿por dónde empezamos ante esta vorágine que nos viene para acá? Quedate tranquilo, empezá vos. ¿Vos no sabés los límites? Si aparte nos está esperando algo maravilloso. Pero está hoy, es cuestión de verlo. Pasa que pensamos que es mañana. Que nuestros chicos de Nourdes andan en bicicleta, es maravilloso. Conservemoslo y avancemos en otras cosas. Te quiero agradecer muchísimo la visita, te quiero agradecer muchísimo también que hayas estado en el colegio hablando con nuestros chicos, también por supuesto a Fabiola que tuvo la idea, la iniciativa, y vamos a seguir charlando del tema porque es un tema que nos interesa, que nos apasiona, y que en el caso mío y sé que de muchos vecinos también nos preocupa, porque estamos viendo que las consecuencias de este modelo nos están llevando puestos, porque le queremos dar la vuelta que le queremos dar, nos están llevando puestos. Entonces está todo barro, tengo el último teléfono, tengo internet cada vez más rápido, pero como decías vos, tenés toda la plata en el mundo y podés comprar porquería nada más o vos te morís de un cáncer a los 40 años, o se te muere el hijo. O tenemos chicos en nuestras comunidades con malformaciones y esto no se puede soportar. No, 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 es así. Muchas gracias por visitarnos. Un gusto. Puntos de vista. Puntos de vista.